Giorgia Meloni planteaba esas elecciones europeas como un plebiscito a su propio gobierno, como un referéndum sobre su gestión al frente del país durante este año y medio que lleva en el poder. Podríamos decir que este plebiscito lo ha ganado porque ha superado incluso los resultados que tuvo en el 2022 cuando ganó las elecciones nacionales con el 26% de los votos. Ahora Meloni sale reforzada de esas elecciones y querrá poner en marcha una serie de reformas con las que pretende cambiar Italia, comenzando por una muy criticada reforma constitucional para cambiar la forma de elección del primer ministro. En la derecha, quien no puede ser tan contento es Matteo Salvini, el líder de la Liga, que se ha visto superado incluso por Forza Italia, el partido liderado por Antonio Tajani desde la muerte de Silvio Berlusconi. Salvini había planteado estas elecciones europeas con una campaña en la que se ha escorado todavía más a la derecha presentando como candidato a Roberto Banacci un polémico general suspendido del ejército por sus ideas machistas, homófobas o racistas, pero no le ha salido bien la estrategia y podría ser que en los próximos días veamos a pesos pesados de la formación pidiendo su cabeza en el liderazgo del partido. En la izquierda podríamos decir que Elis Line, que debutaba a nivel nacional, tiene un comienzo esperanzador, ha quedado por encima de lo que pronosticaban los sondeos y en cambio el movimiento cinco estrellas se desploma en un terreno que no era muy fácil para ellos en las elecciones europeas en las que planteaba, apelando al voto contra la OTAN, contra el envío de armas a Ucrania, unas propuestas que al final tienen un escaso recorrido. Ahora queda por ver si Meloni logra el segundo de sus objetivos en esas elecciones y el más importante, ser decisiva en Bruselas, que su voz cuente, liderar el avance de la ultraderecha en el Parlamento Europeo y que dejen de haber cordones sanitarios en torno a ellos. Esto lo veremos en los próximos días, pero lo que podemos decir seguro es que Meloni puede estar muy contenta y que su voz va a ser más fuerte ahora en Bruselas.